Saludos, y te doy la bienvenida de nuevo, o por primera vez, si es el caso. ¿Cómo estás? El tema de hoy, creo yo, hará sentir comprendida a mucha gente, o a muchas semillas estelares que siguen allí preguntándose por qué tienen que pasar por la experiencia de ser humanos, aunque siempre te recordaré que todos son niveles. Todos son puntos de vista. Y los que yo pueda exponer hoy aquí, nunca representarán el marco completo o la realidad tal como es. Todos son siempre perspectivas. De hecho, esto mismo es algo de suma importancia, ya que precisamente el hecho de que todos sean simplemente perspectivas es lo que hace que no existan buenos y malos como tal en muchas ocasiones, o quizá incluso pueda servir de barrera o de excusa para que algunos continúen haciendo algo que, desde muchos puntos de vista, está mal o es dañino, e incluso regresivo. Tiendo a pensar que el control mental no necesariamente existe sólo en la Tierra. Vaya, creo que estoy divagando. Me centraré en el tema. Hace poco, hablaba sobre cómo cambiar tu destino mediante el método de cambiar el significado de las situaciones sin dejar de ser consciente de la realidad en la que te hayas inmerso, por supuesto, y sin caer en lo que llamo positividad vacía. Pero sí que es importante entrenar el músculo de la positividad como tal. Siempre, en todas las situaciones que pueden venirme a la mente ahora mismo, puedes encontrar una razón para cada suceso o situación. Especialmente, si posees ya un conocimiento o nivel de conciencia suficiente para adquirir la habilidad de observar muchos niveles diferentes de las circunstancias en general. Ya no solamente a nivel práctico y de manifestación de mejores circunstancias, sino a nivel de una mejor calidad de vida presente, que es lo que realmente importa, ya que esto que observas y experimentas ahora mismo es lo que más podrías entender como existente, a pesar de que no haya tiempo como tal. Sin embargo, puedo comprender, y muy bien, que puede llegar a frustrar o agotar mucho, el hecho de estar constantemente escuchando que todo es por tu bien. Que todo está como debe estar. Que tú has decidido esto para ti. Porque aunque así sea desde otros planos, la verdad es que ahora mismo estás deseando cambiar las cosas. Por esa razón, y sin dejar de entender que todo tiene un millón de potenciales significados, de posibles razones positivas y de buenas cosas que puedes aprovechar en tu beneficio estando ya donde estás, y así debes hacerlo, también tiendo a intentar aportar una herramienta útil y poderosa. Una chispa, con la esperanza de que prenda tu fuego y te haga darte cuenta de que jamás fuiste una víctima indefensa. Desde muchos puntos de vista, eres una víctima, pero nunca indefensa. Porque si miramos desde el ahora mismo y la ilusión del personaje que ahora encarnas, eres una víctima de un enorme grupo de personas sin remordimientos que te mantiene prisionero de sus planes, sus mentiras y sus reglas. Y lo peor de todo es que ese grupo es probablemente mucho más grande y extenso de lo que te imaginas. Desde un punto de vista más elevado, eres víctima de una versión más expandida de ti que decidió vivir una historia en la que sufrirías esas cosas que sufres por la razón que fuera. Pero desde un punto de vista aún más elevado, sólo eres víctima de una cosa. De ti mismo. De tus pensamientos. De tus patrones de pensamiento que se traducen en ondas que, con la frecuencia o continuidad necesaria, te acaban llevando a crear. Y como dije hace un tiempo, puedes quedarte ahí y pensar que entonces no tienes escapatoria, porque no puedes huir de ti mismo o es muy difícil controlar tus patrones de pensamiento. O por el contrario, puedes secarte las lágrimas, ponerte tus guantes de trabajo y decir. De acuerdo, esta es la situación. Me he dado cuenta de que todo depende de mí. Menuda presión. ¿Qué tengo que hacer para intentar mejorar las cosas? No tengo alternativa, así que manos a la obra. Sé que puede conseguirse, así que me muevo en dirección a eso, tarde lo que tarde. ¿Significa esto que los planos superiores sean más importantes que cualquier otro? Pues es que en realidad, eso de que unos sean superiores a los otros es también una mera idea. Por eso creo que debemos enfocarnos siempre en lo práctico y en lo que ahora nos interesa o deseamos vivir. Porque como dije en los vídeos sobre el funcionamiento del tiempo, una vez termines tu experiencia te darás cuenta de que todo lo hiciste como debías hacerlo, a pesar de que fuiste tomando decisiones y cambiando líneas de tiempo desde otra perspectiva. Lioso, lo sé. Siendo gran defensor de que no se necesita experimentar el sufrimiento para entenderlo o para no manifestarlo, también puedo entender la experiencia, no del sufrimiento en sí o de la sensación de carencia de algo, sino del contraste que se vive al adquirir después aquello que deseabas y cuya carencia te hizo sufrir en su momento. Puedo comprenderlo, pero en absoluto lo creo necesario, no. Sin embargo, y por desgracia, esta opinión es la mía y también de algunas de las personas de mi equipo, que no necesariamente coincide con todas las demás personas que sostienen el sistema Matrix 3D de la Tierra tal y como es, y me temo que eso debemos respetarlo. Pero, sí que siento que hay personas tanto aquí fuera como ahí abajo que no comprenden del todo bien lo que sucede o cómo funciona, y creo que muchos hemos caído durante mucho tiempo en la ingenuidad de pensar que no estábamos dentro del mismo juego, sólo por el hecho de estar fuera de lo que es la Tierra en sí. Esto que digo ahora se conecta bastante con lo que Mari ha estado diciendo últimamente, así que recomiendo encarecidamente visitar su canal, por favor. Aquí arriba tienes un enlace, por si lo necesitas. De nosotros depende si jugar o no a dicho juego, y en este nosotros te incluyo a ti, que me estás escuchando ahora, dondequiera que estés y seas quien seas. Humano, no humano, Matrix, despierto, controlador o jugador. Siendo que las densidades no existen como tal, que no hay algo superior a algo, o de mayor importancia porque todos son puntos de vista que pueden aprovecharse siempre en favor de quien quiere llevar la razón, siento que lo único que importa es lo que creamos día a día en nuestro presente, y hacia donde queremos dirigirnos en nuestra percepción actual, que ya, ahora mismo, lo es todo. Incluso si mirásemos a futuro, y digo futuro por decir algo, ya que nada es lineal, y mirásemos desde un punto de vista de expansión del alma, atma, katra, punto de atención o como prefieras, el hecho de estar en la Tierra puede llevar a varias cosas. Por supuesto, depende de cada uno el camino que su atma seguirá. Sin embargo, el hecho de someterte, voluntariamente o no, a una experiencia como es el 3D artificial de la Tierra, no solamente puede llevarte a volverte alguien fuerte y poderoso como una gran escuela. También puede hundirte en una serie de traumas sobre traumas que lejos de sanar se superponen los unos a los otros, creando una compleja red de problemas que llevarán precisamente a continuar siendo una compatibilidad de frecuencias con ese reino y, por tanto, a más sufrimiento. Recalco la expresión artificial. Sí, artificial. Creo que podría ser un vídeo entero solamente diciendo esto. Solo bromeo, dentro de lo que no es broma en absoluto. Porque aunque el estar ahí signifique que en algún momento fuiste compatible frecuencialmente con ese reino, el hecho es que el que observa tiene la obligación moral de ayudar, puesto que la persona que sufre, desde su punto de vista, estará manifestando dicha ayuda que la hizo levantarse de nuevo, o eso siento yo al menos. Y utilizar el argumento de que solamente afectas a tu línea de tiempo, a lo que tú percibes, para mí no es una explicación especialmente ética, digamos, para continuar haciendo difícil la vida de quien sea. Si alguien desea experimentar el sufrimiento o coincide en frecuencia con eso, lo acabará manifestando sin que tú aportes a ese sufrimiento. Así que sí, me mojaré, como se suele decir, y diré que mi más sincera opinión es que no estoy a favor de la Matrix 3D de la Tierra, y creo muy firmemente que no es en absoluto necesaria. ¿Positiva? Depende solo de cada persona, pero para nada necesaria. Pero ahora que estás ahí, no pierdas de vista lo que te sacará de ahí. Tú, ahora, el que escucha, eres todo, y de ti depende de todo. Tú vas a ser una de esas atmas que lograrán salir de ahí, tarde o temprano. Porque aunque todo sea difícil, aunque creas que tú no puedes, no hay nadie que tenga un poder mayor para lograrlo, que tú mismo. Yo, mientras tanto, haré lo que me corresponde. Un fuerte abrazo. Sahel de Herra.